¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, el 4 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Rosalba. Esta serenata es de parte de Tu Hijo Disfruta la Jumbre. Marichu Juvenil, Primera Clase. Hoy, por ser, día de tu Santo, te venimos a cantar. Marichu Juvenil, Primera Clase. Marichu Juvenil, Primera Clase. Marichu Juvenil, Primera Clase. En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Nadie está diciendo que a la luz del día no nos tiró Levántate de mañana, dirán que ya amaneció Bueno, ¿qué pasó con el aplauso? Bien bonito, bien fuerte, sí, sí, se llama Rosalba Bueno, si quieren vamos a hacer una invitación a todos Y así, hasta la hito, por favor Bueno, yo quiero saber dónde está Rosalba, arriba de la mano ¿Cómo está? Dios te bendiga feliz, feliz cumpleaños Y son intencionales, con mucho amor, de parte de tu hijo Y bueno, y vamos con eso, que me acompañan a todos Que la salva, dice A ver todos, palmas, palmas Cha, 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 cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para los salva Happy birthday to you Que los cumplas feliz, que los vuelva cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y que nos cumpla feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Y que nos cumpla feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Bueno y el aplauso Y seguimos con muchas canciones Pero antes, por favor Nos salva, te hacemos la invitación para que nos regales Una foto, digo, con el mariachi Muchas gracias Desviértese Me duele la realidad de sucio flores Abre de mis sabores Y de mis alegrías Lo necesito, tiene que el beso más daño Lo quiero demostrarle Mi amor, todos los días A ver, entonces Cha, 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 cha Un clavelitos con amor Perfumados de alegría Y en tu corazón Los bordo linda Madrecita mía Son rojos como el sol Que agonizan lejanía No son como el cristal Madre mía Madre mía Con cariña En tu pecho Madrecita mía Madrecita mía Me lo brindo con amor Me lo esperan Dios odiar Bueno, bonito el aplauso para ella Por favor, eso sí No sé si antes de continuar De pronto nuestra homenajea Tenga buenas palabras Para su familia Sus hijos Sí, está deseado la verdad Hasta hoy se volvieron a hablar No, 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 no Hoy se volvieron a hablar Ay, gracias 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 Gracias, Juan Y gracias a todos Por estar acá Te abrazo mucho Que bonito Aplausos De pronto Dios no tiene algunas palabras Y también está desablando Aplausos Aplausos Pues primero que todo Agradecerte porque Gracias a ti soy Pues la persona que soy Diez O sea, agradecerte absolutamente por todo Por aguantarme Porque a pesar de que no soy el mejor hijo Pues tú sí eres la mejor mamá para mí Te admiro mucho, mucho Por lo que haces por los demás Aunque a veces te den la espalda Que sigas adelante Y adiós Por permitirme Compartir un año más de bien Si sé que iba a ser adiós Pero ya Aplausos 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 Aunque tienes luciores en mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Me he tratado de sacar de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve que Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Me he tratado de sacar de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Eso sí, si venimos y tenemos bonitas canciones Para la mamita Más canciones de parte de sus hijos Y eso, deisíes Y eso, deisíes Y eso, deisíes No tienen una madre, ninguna como la mía, que anda como lucecita, haciéndome compañía. Que vieran dentro de mi rancho, sencillita como estrella, y su projito se apaga, como el pulgón de una estrella. Que vieran dentro de mi rancho, rezando, que mi cama no se muera, que viva siempre en mi rancho, como estampita siquiera. Le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva siempre en mi rancho, como estampita siquiera. Ahorita el aplauso para ella, por favor, eso sí. Continuamos. Bueno, por favor, me permite un asiento para ella. ¿Qué vamos con el show de stripper? No me digas, ay, eso sí, ¿cierto? Ay, ay, ay. ¿Qué vamos con esto bonito para ella, como se le parece una reina? ¿Qué vamos con esto? No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar. No sé, ¿qué vamos con esto? Sí, ¿sabes? Sí, sabes, sabes una cosa. Pero yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser deseada más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Yo soy como niño, como juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya soy como niño, como juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí Y ese aplauso diferente, eso sí Y seguimos con lindas canciones Pero bueno, alguna canción especial que quieras escuchar que podamos complacerte Algo de Graciela de Borca, de Ana Gabriel, de Vicente, Alejandro Algo de Celis Algo de Popular, de Pobla Jara, Maxi De Ana Gabriel A ver, mi talismán, hechizo Cigarrillo No entiendo Talismán Mi talismón No siempre se ganará la partida Me gusta mucho, nace el corazón Mujeres divinas y la mujer, mátalas ¿Cuál? No la tenemos No la tenemos Si la vamos a ver, es que no se va a ver Pero la policía que es que no, ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes que sentir mi vida que me atreve a que te gustara, que no se te vende a que te escuchar. Pero es que no aguanto más, ese amor me caldina, me nace del corazón. Y el corazón me domina, Dios es me enamorado. Quiero decir mil cosas que no hace poquito tiempo, si entiendes el porcel. Quiero beber de su lado, me gusta el agua de amor divina. Hoy me he besado, me estoy muriendo de sed, me las he pedido el corazón Oye, pero mi niña, ¿eh? De usted me he enamorado, quiero decirle mi cosa Que no hace poquito tiempo, sintiéndose por usted Quiero vivir de su labio, ser el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Es mi corazón Bien bonita la plaza, por favor A ver todos, palmas, palmas Ay, mira tus lindos ojos, me da tu linda boca Yo me digo todos, ay Ay, pero como si Ay, ¿cómo? Rosita Rosita Al saber que no me quiero, al saber que me despecia Yo me digo, ay Rosita Rosita, Rosita Es el hombre que yo llevo Bueno, ahora vamos por aquí con el zapato mexicano En estilo de su maniachurri, primera clase Y esto bien morido y dice así Fácil, ¿verdad? Vamos con otro más fácil Para cuando la prendas y la dama se quieran bailar con el mariachi También y vamos con esto, dice así Un, dos, tres Maniachurri, primera clase Bueno, necesito cuatro damas que quieran bailar con el mariachi Agárralo muchacho que está allá afuera Agárralo la cintura por detrás Agárralo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gente, gola Ágale, gente, gente Agárralo muchacho ahí, agárralo ahí Bueno, no, al contrario Agárralo ahí Y tú te vienes conmigo A ver, ¿qué más? Hazme un favor y cumple todo eso Hazme un muchacho, por favor Eso Agárralo, agárralo Agárralo, bien fuerte Cuántos, cuantos, cuantos, cuantos Vamos con eso, bien bonito Y dice así Un, dos, tres, cuatro Te vienes conmigo Que vienes conmigo Esta noche Y vos bebe Traigan la becena Porque voy a la cerrucho 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 Y esa noche En el cerrucho 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 Bueno, el señoras vayán por lindo y dice así ¡Un, dos, tres! ¡Madre chico y ven a hacer en este canal! Me duele el perro ¡ beno her pops! ¡ beno her refrigerador! ¡ beno her refrigerador! ¡ beno her refrigerador! Si yo dormo y me despierto en el sueño descontento y me digo ¡órale chaparrita! El día es de mi noche, si yo dormí me despierto de mi sueño de contesto Y me digo, mi hijo, pero que guárbaro echando ahorita El aplauso es muy bonito, ese es el pente Que son las bailarinas Ay, Rosita Bueno, nuevamente un fuerte aplauso para nuestra compañera, por favor Mil y mil felicidades, que Dios te bendiga Esperamos que estas canciones y este detalle de parte de tus hijos y de tu familia Pues hayan sido de todo tu agrado Te hacemos la entrega de este recordatorio, igual esta postal Y este recordatorio de parte del mariachi Y te invitamos para que escogas una canción Es la cortesía, ojalá te podamos complacer ¿Cuál sería esa canción, a ver? Rocío Durca, Lona Gabriel, Vicente, Antón Aguilar, Alejandro Fernández, Marbel ¿Cuál tiene nombre? No tiene nombre No, no tengo mi corcho ¿Algo de Vicente? ¿Sí? ¿Cuál tiene nombre? Para siempre El año de primaveras El año de primaveras La ley del monte La ley del monte No sé si está aquí no Bueno, entonces nos despedimos con esta bonita canción para todos ustedes ¿Y esto qué dice? Pase Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides forzar, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tú no me quites ya de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Todo como no estoy a punto de olvidarte ¿Todo es como dice? Solo falta un millón de primavera Unos cuantos siglos solo he de adorarte ¿Todo es bien fuerte? ¿Cómo dice? Solo falta un millón de primavera Después de eso ya lo debo a molestarte Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta Y el aplauso del reino y el perro se abre Y hace así Te molesta el perro que ladró Mi alegría anunciando tu negada Y me dices que ese perro es tan loco Que le ladran la persona equivocada Yo te digo por favor Aguanta un poco Ten paciencia de la vez Otra mañana Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta El aplauso del reino y el perro Muchísimas gracias a todos los bendiga Por la opinión de ocho, feliz cumpleaños Gracias por la invitación Y así se despide su maniación En primera clase y hasta la próxima Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!